¡Gracias por ver el video! Y le cambiamos el naranjo por el rojo Ok, y ya es rojo Muy sencillo, ¿no? Y eso pueden hacer con los diferentes elementos Dependiendo de sus gustos o lo que se les facilite más para ir acomodando todo Igual, estado planeado Construcción nueva Regiremos todo lo que está y todo lo que se va a quitar Closet, sí, así Ahora vamos a la planta alta Y bueno, pues prácticamente quedo a merced de mi cliente para ver qué me dice En este caso pues también hay que colocar puertas Puerta interna 01 Esto asume que al ser algo nuevo, pues obviamente la puerta va a ser nueva O sea, si no tienes un muro, pues cómo vas a poner una puerta ya existente donde hay un muro, ¿no? Entonces tampoco está tan bestia elárquica como para no saber lo que van a poner o no Y a mí cuando son escaleras de este tipo lo que me gusta hacer es mejor las represento con líneas Con este tipo de línea Y en ese layer que dice proyección de losas Aquí ya quedó este Me manejo mucho esta técnica de la hacer y el deshacer Paso a grupo Y empiezo a hacer esto Y ahora lo único que tengo que hacer es decir que esto va a estar Si ustedes quieren, lo pueden hacer aquí, ¿no? En categorías y propiedades Ponla en que va a ser nuevo Ok, esa es otra manera de que ustedes lo pueden hacer en cualquier elemento Dan clic aquí Se van a categorías y propiedades Y donde dice nuevo Posición Esto también lo pueden usar Interior o exterior Aquí estamos hablando de interior, renovación Todos los filtros relevantes Si es combustible, falso tipo de construcción Y en este pues tenemos que es estructural Es este Muros de exteriores y así Interiores Son las que soportan Exterior no bearing walls and partition Esto sería así como Muros y divisiones que no cargan nada Y así diferentes categorías que ellos dan Para sus diferentes funciones que tiene el QCAD Y un poquito más rebuscadas También lo que es importante es marcar Aquí el muro E igual a según lo mismo Existente Y bueno, esto es No nuevo Pero si se va a demoler Entonces Hay que ponerlo como que este hueco va a estar nuevo Nos vamos al Vamos a decir Un machote que tengo acá Ground floor Y pues vamos a copiar esto Al otro archivo Control V Paste Continuar Y bueno que las cosas nos van a cambiar Aquí le ponemos a abrir con las modificaciones actuales Aquí La mano que yo les tengo agrupados Vamos a desagruparlos Control G Hay que checar que estén desagrupadas Lo que son las Las traves Entonces vamos a borrarlas Que las vamos a utilizar Las traves O no las traves Sino los elementos verticales De los horizontales Ya subió Y en este caso Lo que me interesa Ahí estamos en donde Ahí estamos en la planta baja Tenemos que revisar aquí Ya en caso de que queramos agrupar Y todo En este caso Lo que vamos a hacer Es vámonos aquí El corte Lo abrimos Yo lo que hago es Esta parte del medio Selecciono Lo cambié acá Y ahora lo que me interesa es Como lo vale así Entonces siempre voy a borrar estos Es la ventaja De esta versión de ArchiCAD Que tú ya puedes ir borrando Nada más lo vamos a revisar Que efectivamente esté en medio 13, 14 No, no, no está en 14 Ya decía yo Tenemos 28 Y ya está en el 14 Vamos a ver Que no está en el 14 Selecciono Lo muevo Y si no lo otro que puedo hacer es Lo muevo aquí Lo cambio acá Nos vamos a la planta baja Ya lo tenemos aquí Vamos a pegarlo Porque de cierta manera Pues esto lo tenemos que Soldar abajo Checamos que el 3D esté bien El piso Y ahora vamos a abrirlo Vamos a ir con las actuales En este caso no tenemos mucha distancia Punto 2 Junto 2 Junto 2 Junto 2 Todos Solamente 5 centímetros En este caso vamos a hacer esto Y ya está en el 14 Seleccionamos todos los elementos Que están así Inclinados Con control G Y vamos a colocarlos De este lado No se agruparon No puede ser Control G Ahí está Ahora vamos a la planta baja Ya están agrupados Ahora sí Muy bien Vamos nuevamente así Aquí Catorce Si abrimos esto de aquí Esperamos un poco A que jalen Bueno constructores Ya abrimos el otro Y si se fijan Ahí les va el algo Que yo hago Yo En los layers Control L Site Y cuando quiero dibujar Utilizo esta que dice Trafting También aquí lo puedo controlar Entonces site Y este Es un layer Que yo utilizo Que le llamo Objetos escondidos Que es prácticamente Todo esto No tiene por qué Aparecer en el plano Pero si quiero que Se vea en el 3D Entonces aquí lo que hago Es Con control G Lo voy haciendo Entonces ya nada más Control C Lo copio Y me lo voy a llevar Acá Un otro dibujo En este caso Vamos a arreglar Lo de la La barra de cocina Y lo que quiero Es que aparezca Aquí Así Aquí hay un detalle Lo puedo desagrupar Porque más que nada Estos son soclos Este verde Este verde Yo siempre le pongo Colores chillones Algunas cosas Y es el caso De los soclos Un color muy chillón Para saber Que ahí pues efectivamente Va a un soplo Trata de separarlo Un poco Y bien Pues ahora Lo que tengo Es esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver